Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Si son nuevos por aquí y aún no me conocen, yo soy Roxy Bella. Estoy feliz y contenta porque por fin recuperé mi voz. Tengo tres días súper ronca. Y hoy por fin siento que ya puedo hablar, no tanto como lo hablo normalmente aquí en mi canal de YouTube. Pero sí estoy feliz de volver aquí otra vez al canal, como han podido ver estos tres últimos sábados. Creo que no les he podido subir video. Sin embargo es por algo que sé que muchas de ustedes se van a alegrar. Y que próximamente se los voy a compartir. Y este es un regalo que me quise hacer. No solamente para mí, sino también para todas ustedes. Porque próximamente voy a traer videos compartiéndole un poco más de mi vida. Así que si ustedes están tan emocionadas como yo, no olviden de darle me gusta a este video. Hoy voy a estar haciendo una reseña, como pudieron ver en el título, sobre los productos de la marca de Ofra. Creo que he probado muchos de sus labiales, pero no tanto sus productos en sí, como sombra, contornos, ni nada de eso. Los poquitos que he probado a mí en lo personal me han gustado. Pero les voy a dar mi reseña como siempre totalmente honesta. Porque una cosa es que sean muy buenos, pero si no va en relación con el precio, quizás estos productos no valgan tanto la pena. Así que vamos a comenzar, chicas. Ok, me enviaron tres de sus paletas. Aquí las tengo. Antes de comenzar con esta reseña, les voy a ser sincera. No sé, a mí no me gusta mucho la forma en cómo cambiaron todo el empaque anteriormente. Creo que era más de maquillaje. Decidieron cambiar todo lo que fue logos y diseño de los productos. En cuanto a mí, el empaque, siento que se ve más como para una línea de cuidado de la piel. No es como, ay, esto es una paleta. Yo pensaría que aquí viene algún tipo de mascarilla o ese tipo de cosas, pero no una paleta de maquillaje. No sé si yo esté errada, pero es mi forma de en cuanto lo veo, siento que me recuerda más a tonos de cuidado de la piel. Pero bueno, ya eso aquí no me incumbe. Esa es una opinión muy mía de lo que pienso. Pero siento que el precio está excesivamente costoso. Una de estas paletas, cada una de estas paletas cuestan 79 dólares, que no incluyen el envío. No creo que las vendan en alguna tienda en físico, así que la única forma de adquirirla es haciendo compras online. Y al hacer compras online, obviamente tienes que pagar el envío. No sé en cuánto terminaría saliendo cada una de estas paletas. A ver, en cuanto abrimos las paletas, así es como se ven. Me gusta porque tiene un muy buen espejo. Y otra de las cosas que también me llama bastante la atención es que miren los huequitos que hay en cada una de las sombras. Eso significa que la puedes reemplazar por cualquier otra. No necesariamente, si se te acabó el iluminador, puedes comprar el iluminador individual y colocárselo a la paleta. No sé cómo estén diseñados cada uno de estos productos, pero para mí, siendo honesta y viéndolo desde el punto de vista de uso personal como de maquilladora, en cuanto a esta paleta es para una chica que se dedique exclusivamente a maquillar a clientas. Porque tú no necesitas tener 1500 rubores. Ya nada más con saber o apretar tu cachetito, ya puedes buscar cuál es el tono que más se asemeja a esa rojez y sabes que va a ser el tono que te va a quedar bien. ¿Acaso comprar una de estas paletas significaría, en mi caso, nada más utilizar este rubor? Y quizás utilizar otro, en este caso uno más rosita. Pero ya esto sería muy oscuro, muy claro, demasiado oscuro para mi color de piel. Esta paleta de rubores, para mí, es para una persona que se dedica exclusivamente a maquillar. Ahorita vamos a probar qué tal son sus pigmentaciones, pero es para que vayan viendo los puntos de vista si en verdad te va a funcionar cada uno de estos productos o no. Pero chicas, en cuanto a estas paletas, siento que ya sería mucho más útil para uso personal. ¿Por qué? Esta se me hace muy para tonos de chicas morenas. O sea, este iluminador está preciosísimo, creo que es el color exacto en iluminador que una chica de piel así canela puede utilizar y que se le va a ver súper lindo. Tienes este inmenso que es para contornear, o sea que te va a durar bastante y te va a durar mucho tiempo. Tienes para sellar cuando te apliques algún tipo de corrector en tu párpado. Tienes tonos de transiciones y tonos mates. Tienes tonos brillantes para hacer look de días, para hacer look de noches. Y tienes para jugar un poco más de color, como lo serían estos tipos anaranjados que se están utilizando mucho y los vinotintos muchísimo más. Y tienes estos dos marrones, te servirían tanto como tonos de transición como en mi caso para hacerme las cejas. Así que esta paleta para mí sería la perfecta para mi color de piel, es la que yo voy a utilizar y a la que pienso que le voy a sacar mucho provecho. En cuanto a esta paleta ya esto sería muy recomendación para las chicas de piel más claro, o sea estas sombras son más, no en cuanto a las sombras sino también el rubor. Está como muy clarito, siento que para mi color de piel sería muy claro, aunque evidentemente puedo jugar un poco con estas sombras de color. Pero el contorno sí lo veo muy oscuro para este rubor. Así que no sé en qué fue lo que se basaron. Y miren aquí tienen todos los tipos de iluminadores y eso me parece bastante chévere, pero para una persona que sea maquilladora. Porque si yo nada más voy a utilizar uno entonces voy a dejar el espacio y perdí todos los demás iluminadores. A cambio puedes darle también otra utilidad como aplicártela en el párpado de tu ojo. Ok mis chicas, ya me apliqué entonces lo que sería el corrector. Voy a seleccionar el tono vainilla y con una brochita voy a dar toquecitos y ir sellando ese corrector. Ese primer tono no se me hizo para nada polvoso, así que voy a continuar utilizando este tono como tono de transición. Le bajé un poco la luz para que puedan ver mejor. Y como ven es un tono bastante sutil. Pensé que iba a pigmentar un poquitito más. Pero creo que lo tienes que ir trabajando por capas para que pueda quedar un poco más intenso. Sin embargo chicas no es algo que a mí me moleste. Pero bueno chicas, como pueden ver no queda tan oscuro como pensé que quedaría el color. Siento que hubiese tenido un poquito más de pigmentación porque ya he aplicado tres capas de sombra. Y aún se sigue viendo de este tono. Ahora voy a pasar a este color que no creo que en realidad me funcione bien. Porque estoy haciendo un contraste entre rosado. Y a mí particularmente no me gusta unir esos tonos. Pero ya que es el tono de transición que tengo para utilizar. Es el que voy a estar aplicando. O sea chicas, a mí de verdad no me terminan de convencer la pigmentación. Esperaba algo mucho más oscuro como lo veo aquí en el tono. Pero ya esta va a ser la tercera capa que me aplico. Y no se termina de ver así con esa profundidad. Y que ya aplicando esa tercera capa. Miren como aquí se me manchó. Se me formó una línea que no la tenía anteriormente. Así que no voy a seguir aplicando capitas. Sino que me voy a ir por este tono. Wow, que extraño. Aquí en cámara lo puedo ver como un marrón. Pero así de frente lo veo como un vino tinto. Vamos a ver de qué color se termina aplicando. Justamente aquí en la V. Y miren chicas, sí se ve súper pigmentado este color. Y ya al momento de aplicarlo. No siento que es lo mismo. A ver, cuando son estos tipos de paletas súper costosas. Yo espero mucho, mucho de estos tipos de productos. Porque yo tengo paletas que también tienen sombras. Tienen contornos. Tienen iluminadores. Y cumplen muy bien su función. Por ejemplo, en diciembre del año pasado. Le recomendé muchísimo una paleta de Too Faced. Que venía en 59 dólares. Y eso traía labial, máscara de pestaña. Era una paleta así, creo que con muchas más sombras. Bien completa, con contornos, iluminador y rubor. Y todo pigmentaba a la perfección. Traía muchas más cosas agregadas. Too Faced es una marca que se consigue en Sephora. Así que es una marca reconocida. A un excelente precio. Porque si te pones a sumar todas las cosas. Es prácticamente como si compraras productos de una farmacia o de un supermercado. O sea, las cosas que no me gustaron sobre estos colores. Es que primero no está tan pigmentado como se ve en la paleta. Por más que aplique capas. Y que si empiezas a agregar más capas. Se te empieza a manchar el maquillaje. Y si ustedes tienen tiempo ya siguiendo mi canal. Se habrán dado cuenta que mis maquillajes son bien limpios. Porque me gusta que quede todo bien difuminado. Pero este por más que le doy. No se termina de difuminar y mezclar entre sí. Así que bueno chicas. Voy a pasar con los siguientes tonos. Si de repente ven un clip que me ven la nariz roja. Es porque acabo de estornudar. Así que disculpen. Pero voy a pasar a utilizar este tono. En el comienzo de mi lagrimal. Y así es como se ve chicas. Ahora voy a pasar a utilizar uno un poquito más oscuro. Y lo voy a aplicar desde la mitad hasta la parte externa. Siento que no tienen tanta potencia estos brillitos. Así que lo voy a humedecer con uno de sus sprays. Y fíjense que ahora sí pigmenta un poco mejor. De verdad esperaba mucho más de estos productos. Porque ya yo he probado sus iluminadores y sus labiales. Y me gustan bastante. Pero la sombra chicas o sea es algo que me ha decepcionado. Solo iba a probar esta paleta porque sentí que eran los colores que más me iban a quedar a mí. Pero ya viendo la pigmentación voy como que a darle un jaque mate. Si en verdad funcionan o fueron los colores de esa paleta. Y voy a pasar con el otro ojo a utilizar esta que está aquí. Aunque no sé por qué me pongo de inventora. Pero esta paleta solamente tiene tres tonos de transiciones. Y son los que están aquí abajo. Y este naranjita porque los demás son como satinados. Lo primero que voy a hacer es utilizar este naranja. Chicas este sí es como que uno de los más polvositos. Miren que he utilizado de esta paleta. O sea ahí lo pueden ver. Y lo voy a aplicar en mi cuenca. Este en realidad tiene muy buena pigmentación. A diferencia de los tonos más oscuros. Y eso me sorprende. Porque normalmente estos colores son los que no tienen tanta pigmentación. Ahora voy a pasar a aplicar este marroncito en la cuenca de mi ojo. Que por cierto ni se ve. Ok esto no está pigmentando. Y miren que se ve bastante oscuro. Igual es polvoso. Y aún así no está pigmentando. Así que no son ideas mías. Así que ya aquí en realidad puedo comprobar que el... No las he probado todas. Pero que ya el 80% de las que he probado. No han funcionado como deberían de pigmentar. Ya me estoy dando por vencida con estas sombras. Voy a terminar aplicando el doradito. En todo el párpado del ojo. ¡Ay paciencia! Esto se está poniendo en un completo desastre. Ya cuando difuminé o traté de otra vez de difuminar el marrón. Ya se perdió por completo el dorado que apliqué en el párpado de mi ojo. Y es como que un poco frustrante. Porque ya con esto no te sabría decir si en verdad la sombra te va a durar todo el día o no. Miren como se ve súper parchada de este lado. ¡Ay no! Pero bueno, chicas, o sea, de verdad me di por vencida con estas paleticas. No siento que valgan para nada la pena. No las recomiendo. Cuestan 80 dólares. Pienso que puedes conseguir algo muchísimo mejor y que pigmente que estas paletas. Ni siquiera me voy a dejar las sombras porque sentí demasiada frustración. Así que lo que voy a hacer es removérmelas con estas toallitas que también me vino en ese empaque. No tienen ningún tipo de olor. Vamos a ver si por lo menos las toallitas cumplen la función. Lo que no me gusta de las que yo utilizo normalmente es que estas sí se sienten como ásperas. No, chicas, de verdad. Quédense con las toallitas que venden en farmacias y supermercados. No sé cuántas veces me he pasado esta toallita y todavía sigo viendo producto en mis ojos. Así que voy a continuar o mejor dicho me voy a hacer la cara para probar los productos que yo normalmente he probado y que en realidad sí me han gustado. Pero como cambiaron todo el empaque y todo el diseño, no sé si sigue siendo la misma calidad. Así que aquí con ustedes voy a seguir probando estos productos. No, chicas, o sea, se sigue quedando el corrector en esa área. Así que estas toallitas tampoco. Chicas, tuve que hacer una pausa con este video. Me fui a comer, dormí a mi hija y todo lo demás. Pero ahorita bien, pero bien detallado. Aún puedo ver restos de sombra y de corrector. Pero bueno. Ahora voy a pasar a probar este primer o prebase. Y nada más con ver el color ya sé que me va a ayudar o debería de ayudar a minimizar las áreas rojas de tu cara. Creo que es de Cucumber. Voy a aplicar un poquito en mi muñeca. No tengo mucho olor, pero sí huele a Cucumber. Dice que es una crema hidratante, que te va a dejar la cara suave y que a la vez te va a minimizar las rojas. Así que necesito 3 kilos alrededor de mi nariz. Ya que está un poco irritada por esta alergia o no sé qué es lo que tengo en mi voz. La voy a aplicar también en mi zona T. Ok, ya cuando la difuminé ya no se puede mover en cuanto la aplica. Es como que una cremita bien ligera, pero después se pone a poner un poco densa y ya es muy difícil. O sea, la absorbe bastante rápido mi cara. Chicas, ahora lo que voy a hacer es aplicarme la base que normalmente me estaba aplicando para utilizar entonces el iluminador y los contornos. Chicas, ahora voy con la paleta que según yo me iba a gustar y voy a utilizar este color para contornear y resaltar un poco lo que son mis pómulos. Ok, esto sí me está gustando, solo que tengo... No sé si es que hoy estoy como muy piqui o en realidad sí ustedes pueden ver. Ok, chicas. Les voy a decir algo. Este color es perfecto para el verano, pero ahorita que viene el otoño y el invierno prefiero tonos más fríos. Como pueden ver, el subtono de esto es un tono naranja. Aquí se ve marroncito, pero debajo de ese marrón hay un tono más naranjita que se está utilizando mucho, pero ya quizás por la época en que estoy entrando, que es el otoño y el invierno, no se vayan a utilizar tanto porque es más un tono bronceado. Creo que ya esto sería cuestión de gustos. Ahora voy con el rubor. Voy a estar aplicando este tono. Esto sí está pigmentado, chicas. Tienen que aplicarlo con un poco de cuidado para que no les quede súper rojo. Mejor le voy a dar unos toquecitos para que se aplique mejor. Y por último, lo que sí les recomiendo con los ojos cerrados porque lo he utilizado por mucho, mucho tiempo, es este iluminador que se llama Rodeo. Rodeo Drive. Este es un tono perfecto para las chicas morenas porque da unos destellitos doraditos. Es súper lindo, pero a la vez bastante potente, así que para el día solamente aplíquense un poquitito de producto. O sea, esto aquí es bien, bien mínimo. Les voy a hacer la muestra, si se lo llegan a aplicar con bastante potencia, cómo les puede quedar. O sea, miren esto. Tienen que aplicárselo con mucha delicadeza, pero es algo que cuando tú volteas digas, voilà, me gusta bastante porque lo puedes poner bastante ligero como un look más de día. O si quieres algo más para la noche con un maquillaje bastante llamativo, te lo puedes aplicar algo bien, bien potente en la cara. Pero eso sí siento que sería mucho mejor comprarlo así en individuales y no comprar toda la paleta. Porque en realidad mis bellas, o sea, van a perder su dinero con esa paleta. Es preferible que utilicen o compren los individuales. Ahora por último voy con los labiales que lo he probado, pero tenían anteriormente otro formato. Me lo voy a aplicar aquí en la muñeca. Y este es el tono Sunny Bell. Está bien lindo, me lo voy a aplicar en los labios a ver qué tal se ve. Y lo voy a dejar por algunos minutos aquí en mi boca, esperando a que se seque para ver si no cambiaron su formulación, porque a mí estos labiales en lo particular me gustaban muchísimo. Este es el tono Las Olas. Creo que es un tono, sí, mucho más oscurito. Un color tirando más a naranja, un cobre, pudiese ser un color ladrillo, mejor dicho. Este es el tono Mina. Es un tono moradito que va a estar muy de tendencia ahorita, por lo que es el invierno. Y así se vería. ¡Wow! Este sí que está bien intenso. Y en español se diría Bordeaux. No sé cómo se diría en inglés. Pero miren este tono. ¡Wow! ¡Qué bello! Ya viéndolo así, esto ya es más un vino tinto y esto sí es un morado. Ahora tenemos Tuscany. Este color también está muy bonito. A mí normalmente los labiales de Ofra, la mayoría de ellos me han gustado muchísimo. Lo que sí quiero ver es si cambiaron la formulación. Ya que esperé varios minutos que se secara, voy a dar un beso. Y como pueden ver, chicas, sí se transfiere un poquitito. A ver, lo bueno de esto es que si haces así, no se te forman grumos ni se te cae el labial. Aparte que ni se siente en los labios. A mí en lo general me gustan bastante porque los labios no se te ven resecos. Hay unos que secan totalmente en mate, pero los labios se te ven súper, súper cuarteados. Prefiero este tipo de labiales a que los labios se me vean bien resecos. Así que bueno, ya esta es mi opinión personal. Yo de todos modos, abajito les voy a dejar un link con los productos que en verdad me gustaron. Que en realidad fueron los labiales y el iluminador. Un iluminador en particular, por si alguna está interesada en adquirirlos. Para ir terminando voy a estar aplicando el tono Bal Harbour. Y wow, esto sí es un tono neutro muy bonito. Y sobre todo para chicas morenas. Este es el tono Santa Ana. Y lo voy a aplicar aquí. Ok, siento que este se parece un poco a este. Si este lo aplico bien clarito creo que puedo dar con este tono. Creo que le voy a sacar más utilidad a este que este. Pero bueno chicas, estos han sido todos los labiales. Todos me gustaron. Solo que este no lo veo tan útil. Porque nada más lo utilizaría en el otoño o invierno. Y este tampoco me gustó tanto. De resto los otros sí pienso que les daría bastante utilidad. Así que bueno mis chicas, este ha sido el video de hoy. No salió como yo esperaba. Pero recuerden que cada una de mis reseñas. O todos los videos que ven aquí en mi canal son bastante honestos. Si en realidad un producto no funciona lo voy a decir tal cual. Aunque quizás esto puede ofender a personas. Este es mi trabajo. Recuerden que yo me pongo también en el zapato de ustedes. Como les dije hay productos que por menos. Ustedes pueden conseguir algo de mejor calidad. Si te gustan estos tipos de videos. Donde doy mi reseña bastante honesta. Y en realidad recomiendo productos que sí vas a utilizar. Que tienen un buen precio. Que tienen buena pigmentación. Y una excelente calidad. Entonces no olvides de suscribirte a este canal. Darle dedito arriba. Y escribirme aquí en los comentarios. Que otra marca te gustaría que hiciera una reseña. Así que les envío un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.